Hay un auto que conquistó al mundo por ser rendidor, económico, aguantador y con una estética muy particular. El llamado Bocho es más que un auto, es una leyenda. En México se fabricaron un millón 691 mil 542 escarabajos, lo que le dio el merecido nombre de El Auto del Pueblo. Al ser Coca-Cola una marca icónica de la cultura pop, son muchos los propietarios de los Volkswagen Sedan que han decidido usar la imagen de la marca para embellecer sus autos. En la Tercer Convención Internacional de Coleccionistas Coca-Cola tuvimos la suerte de tener el Bocho Cola. Hola, mi nombre es Óscar Peralta, soy el propietario y el que le ha hecho la gran mayoría de las modificaciones y adaptaciones para que el carro sea completamente temático. El Departida es un carro restaurado al 100%, es un modelo 93, primera edición con computadora de fábrica. Se restauró el motor al 100%, toda la parte mecánica y luego se empezó a hacer toda la parte estética, partiendo con la parte de la pintura que es una pintura especial con Metal Flake holográfico. Todos sus interiores se mandaron a ser bordados en piel, el volante también ahora está bordado en piel con alcántara, los velocímetros se hicieron también con los logos de la marca, el pomo de cambio también es una botella, los seguros de puerta, los actuadores son botellas, hemos ido modificando ciertas cositas para que les vaya dando más personalidad al carro. Ya tenemos tres años desde que lo comenzamos a restaurar. Yo creo que ya le has invertido mucho dinero, ¿no? Sí, sí, bastante dinero y todavía falta, de hecho hay muchas ideas todavía que estamos ahí juntando el dinero para concretarlas, como lo que es la suspensión de aire. De momento trae suspensión ajustable, llega hasta el piso pero todo de forma manual y ya esperemos que este próximo año ponerle la de aire para que con el celular pueda subir y bajar cuando quiera. El día de hoy para la convención escogimos unos accesorios como la tabla de surf, que también trae el logo de Coca-Cola y atrás trae su reja con la antigua que es de época, con las botellas más modernas, pero así como voy cambiando estos accesorios tengo más en casa, tengo la patineta de Coca-Cola, tengo unas hieleras que voy intercambiando, en su momento también tengo una botella de fibra de vidrio grande que lleva, que hoy en día está en la última del desierto, está en exhibición allá, así que vamos intercambiando accesorios, siempre lo van a ver con algo diferente. El Volkswagen Sedan con mejor valor de reventa es la última edición, este vehículo se puede llegar a cotizar hasta en medio millón de pesos mexicanos. Yo soy Jimmy Coke y lo único que pido es que dejes un like, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.